La Asociación Cultural Nabolon México estrechó lazos de amistad con sus similares de Dinamarca y ahora de Suiza, al firmarse dos convenios que sellan la permanencia y el legado de sus fundadores, Franz Blum, de origen danés, y Gertrudy Duribloom, de origen suizo. La presidenta del sistema DIF Chiapas, Leticia Cuello de Velasco, fue testigo de honor de este acto que se realizó en el marco del 50 aniversario luctuoso de Franz y del 20 aniversario luctuoso de Trudy. Con esta visita que haces, Leti querida, a esta tu casa, en compañía de gente tan sentidamente cercana a nuestra institución, se restablece la relación institucional que nunca se debió de haber perdido con el gobierno del Estado. Tenerte allí, tener a Manuel Velasco, un hombre de principios, un hombre de educación, nos devuelve la respiración. La Asociación Cultural Suiza Nabolon, de reciente creación, será la encargada de difundir la vida y obra de la fotógrafa, exploradora y primera mujer ecoloquista en el mundo reconocida por la ONU, y el legado cultural y humanista que dejó en Chiapas y que curiosamente se desconoce en su país natal. Mientras que Nabolon, Dinamarca, le forzará sus acciones en pro de los pueblos indios. Trudy y Franz Plom dedicaron gran parte de su vida a la lucha por salvaguardar a los habitantes de la Sierra Alacandona, Chiapas, dándonos la oportunidad de conocer, admirar y concientizarnos en la importancia de la conservación de las culturas que nos ha dado este legado tan preciado. Franz y Trudy fundaron hace más de seis décadas en San Cristóbal de las Casas el Museo Nabolon, sede de actividades ecologistas, culturales y humanistas que preservan el medio ambiente y promueven el patrimonio de los pueblos indios, en particular de los lacandones, etnia que cautivó al matrimonio Blum al grado de expresar que sus restos mortales descansaran eternamente en la selva lacandona. El matrimonio Blum no tuvo hijos biológicos, pero adoptó en tierras mexicanas a una niña de 13 años que hoy en día es heredera de un patrimonio invaluable que puede apreciarse en cada rincón del Museo Nabolon. Le quiero decir que mucha gente viene aquí para aprender en la biblioteca, tenemos una gran biblioteca donde vienen a tomar cursos que les dan los maestros y también hay cursos de arqueología, de diferentes cosas que ellos hicieron en su vida y entonces ahorita la juventud viene a aprender aquí también. Bueno, yo lo recuerdo como que si fuera, están aquellos aquí, sí, para nosotros, mí especialmente, no, ellos no se han ido, están aquí. En las imágenes, Freddy Velázquez, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.